Vienen los dos entrando a la primera curva ¿Cómo que el Evo IV viene atrás? ¡No! La fuerza del 8-6 es limitada aunque su conductor haga su máximo esfuerzo para entrar a la curva Un corredor que conduce un 8-6 está fuera de mi interés Aunque él me lo pidiera no competiría El problema es su auto En esta época el 8-6 ya no es suficiente Pero sería imposible que nos derrotaran Los Mitsuevos son los reyes de las cúspides Hasta que compitamos no sabremos el resultado ¡Niqaos! ¡Niqaos! Hoy presentamos el presentimiento de la derrota Con la aceleración que tiene el Evo IV Aunque la carrera haya comenzado de esta forma Podrá rebasarlo antes de la primera curva Sí, sin embargo yo creo que Seiji no estaba acelerando seriamente ¿Será que él quiere utilizar la táctica de estar atrás? Probablemente está aplicando la simulación 2 Hoy está siendo muy cauteloso a pesar de su personalidad de incauto No veo la necesidad de utilizarla contra un 8-6 Seguramente la simulación 1 sería más que suficiente No necesariamente Él es un tonto Aunque su técnica de conducción sea de primera clase Él confía demasiado en sí mismo cuando compite con alguien más lento Para evitar que eso suceda debemos usar esa táctica No vacases Seiji Antes de competir contra Dios Que no permitiré que haya ningún error ¡Oh! ¡Oh! Imposible, no lo creo El vehículo de su rival es igual que un auto utilizado en un rally Su peso es mínimo, sin embargo, tiene turbo y tracción integral Si no tuviera la táctica adecuada, todavía podría haber posibilidades Pero no es el caso, no hay forma de vencerlo ¡Ay, no es cierto! No puedo creer que sea posible que ustedes siempre sean tan pesimistas Y siempre piensen en cosas tan negativas Es que, Itzuki... Oye, amigo, Takumi es el que está corriendo No es ningún otro corredor Recuerden que cada vez que Takumi corre, sucede un milagro Diablos ¡Qué molestia! No me gusta cómo estoy corriendo ¡Demonios! Oye, tengo que decirte algo Es difícil para mí, pero... Tengo que decirte que ya no podré modelar más para ti ¿Por qué me dices eso? ¿Me puedes explicar por qué? Es que creo que... Me estoy enamorando Sé que me necesitas mucho, pero... Yo no tendré tiempo para seguir viniendo Perdón Discúlpame ¿Cómo es posible? Estoy conduciendo un Evo 4 ¿Por qué diablos tengo que estar corriendo tan lento detrás de un 8-6? Desde que salimos, ni siquiera me ha permitido acelerar Mi frustración se está acumulando En el mencionario que yo comparto con mi Evo 4 No se encuentra otra palabra más que acelerar ¿Por qué demonios necesitamos usar esta táctica contra esta tortuga? Este rival no vale la pena, Kyochi Seiji, no te vayas a desesperar De todas formas, ¿de dónde viene esta palestia? No siento nada más que ira ¿Por qué me estoy sintiendo así? Oye, ¿qué hizo qué? ¿Qué fue lo que te dijo Rioski acerca de la carrera de esta noche? Nada en especial Lo único que me comentó fue que este era el mejor lugar para observar la competencia ¿Qué es esto? Parece que sus palabras encierran un misterio Pues sí Si pensamos en la teoría normal, es imposible que el 8-6 le gane Realmente, esta vez su contrincante es un Mitsubishi Kenta, no estés hablando como si fueras un analista de carreras Oye, Hiroshi ¿Ya te olvidaste también de que en la teoría común Tu S-14 tampoco podría ser derrotado por un 8-6? Keizuke, dime ¿Por qué eres tan malvado? Recuerda que fue una buena lección para Kenta Haber corrido contra el 8-6 Sí, eso será suficiente Realmente, no me importa si eres emperador o rey Hiroshi Solo quiero decirte una cosa Para que tú le ganes a Takumi Fuyuguara en este descenso de Akina Debes ser más que un corredor Esta recta es la más larga dentro del camino, Akina Si quisiera rebasarlo, sería muy fácil No puedes salir adelante en la recta Solo por desesperación ¡Demonios! ¡Ya no soporto más! Todos fueron derrotados de esa forma Incluyendo a mi hermano Cuando uno rebasa, lo derrotan Exactamente Entiendes esa paradoja, Kenta ¡Ya no me importa! La simulación 3 no es necesaria en esta carrera, Kyojin ¡Sí, todo estará bien! ¡Yo ganaré! ¿A qué rápido es? Lo viste En este momento vas a empezar a reconocer la altura de nuestro nivel Seguiré con la máxima velocidad Y pronto te borraré de mi retrovisor Ahora verás, 8-6 ¿Puedes considerarlo nuevamente? Tú sabes que eres mi única razón para vivir No me importa que tengas novio Te aumentaré el sueldo para que sigas modelando Por favor, prométeme que lo pensarás Y por favor, no te vayas ¡Ya basta! Esto no es lo que quiero Desde el principio te dije Que este trabajo no sería para siempre Necesito dedicarle más tiempo a la escuela Y al chico con el que estoy saliendo Y este trabajo me absorbe demasiado Lo lamento de verdad Por favor, dime algo ¿Quieres tanto a ese chico? Creo que sí No puedo decirte más Gracias por todo Seiji salió delante del 8-6 Y está tratando de alejarlo ¡Era de esperarse! ¡Excelente! Ya me estaba imaginando eso Ese es el estilo de Seiji Desde ahora será más fácil Un 8-6 no es un contrincante eficiente No, Seiji realmente es un técnico Aunque no lo parezca Jamás podrá rebasarlo ¡Torpe! Seiji tiene la capacidad suficiente para correr rápido También sabe derrapar con su tracción integral Tiene que entrar a la curva Con la velocidad más alta que pueda También sabe que en el momento del derrape No puede mover su pie del acelerador Y tiene que controlarlo solo volanteando Cuando uno quiere controlarlo sin acelerar Como si fuera un FR Puede llegar a perder el control Lo básico de la tracción integral Es acelerar siempre Esa es la clave más difícil Para conducir un auto con tracción integral Con una técnica regular Es imposible manejar todas las funciones De un auto con tracción integral Sin embargo Una vez que te acostumbras a este sistema Ningún auto te puede superar Te permite curvear con alta velocidad De una forma fuera de serie No tengo por qué preocuparme por Seiji Pero ¿Por qué siento tanta angustia? Voy a entrar a la curva con la máxima velocidad Y daré la vuelta con la misma rapidez No es como la derrapada de un cangrejo Que hacen ustedes con el FR Te sugiero que me observes bien Claro que uno solo lo puede hacer Cuando está cerca Sin embargo tú no podrás verme Porque estás muy lejos de aquí ¿Ah? ¿Cómo? No está lejos Está pegado detrás de mí Es imposible ¿Cómo pudo seguirme con mi técnica de derrape? Está corriendo mucho mejor De lo que yo imaginaba ¿Así quieres jugar? ¡Gracias! 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 Ya me di cuenta. No estaba molesto por la frustración de no poder acelerar a las rectas. Comencé a entender la razón real en el momento que empecé a correr atrás del 8-6. No quiero admitirlo. Sin embargo, sin embargo, en las curvas soy más lento que él. Hasta aquí logré estar justo atrás de él. Existe otra razón para no poder alejarla. En las calles de Kina casi no hay ninguna recta. Por eso no se puede mostrar la diferencia de nuestras fuerzas. Ahora verás, cuando lleguemos a la zona de alta velocidad, esta vez sin falta, te borraré del retrovisor. Aunque apueste mi orgullo como corredor, acabaré contigo. Después de la regla, siempre se debe aumentar la velocidad, porque vienen las alquillas. Es una regla de la cúspide. Ahí viene. A partir de aquí te mostraré el nivel de mi técnica en lugar de la capacidad de mi auto. ¡Demonios! ¡Qué rápido es! ¡Qué rápido corre ese auto! Creo que ya no debe tardar. El Evo viene adelante. Están entrando en la curva. Son las famosas cinco horquillas consecutivas de Aquina. Estoy impactado. Corren como si estuvieran en un campeonato. El 8-6 viene bastante atrasado. En las carreras anteriores jamás se había atrasado tanto en la entrada de las cinco horquillas consecutivas. Realmente creo que esta vez el 8-6 no tiene ninguna posibilidad de ganar. El nivel de autos es distinto. ¡Llegó! Aplicaré la técnica de la zanja. ¡Qué rápido! ¿Qué fue lo que hizo para poder dar la vuelta? ¿Lo viste, Masashi? Es el hijo de punta. ¡No puede ser! Aunque lo observé bien, a mí solo me pareció que era punta el que conducía. Con solo escuchar su motor, puedo distinguir la clase de conductor que es. Sus aceleraciones son muy largas. Además, su pie no se mueve del pedal. Un niño de 18 años no puede utilizar esa técnica. Eso significa que es el hijo de un tigre. Pero... Con esta manera que tiene de conducir, lo siento mucho por el motor del auto. Esta carrera es muy difícil. Estoy seguro de que no estoy desperdiciando mi tiempo. No hay auto que pueda bajar la velocidad cuando llega a esas horquillas. Ya se alejó mucho. No hay forma de que se acerque ahora. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Es un insulto! ¿Cómo es que no puedo alejarlo? Estoy utilizando mi fuerza y mi técnica y no puedo alejarlo. ¡Diabloos! ¡No me subestimes! ¡Ya no deben tardar! ¿Quién entrará primero? ¿Será el 86 o el Mitsuevo? Hace un momento dijiste que si el Evo viene primero, pierde. ¿Es cierto, Keizuke? Sí. Con mi experiencia, yo puedo asegurarte que no habrá forma de huir cuando vayas adelante. Takumi es como un fantasma y viene pegado en la parte de atrás. Cuando intentas acelerar para escapar, los neumáticos empiezan a dañarse y es difícil seguir. ¡Demonios! ¡No se alejan! La clave se encuentra en utilizar bien los neumáticos. Si no te das cuenta y él sigue atrás, te derrota. Los neumáticos frontales empezaron a dañarse. No me deja concentrar en la carrera. No tengo por qué desesperarme. Me sucede eso porque quiero alejarlo. Si sigo así, yo ganaré sin problema en esta carrera. Soy yo quien tiene la ventaja. Aunque él sea rápido en las curvas, es imposible que me rebase. Yo soy el más rápido en las rectas. Tomé la decisión correcta. No fue ningún error mío haberlo rebasado en ese punto. Kiyoshi, yo seré el edupador.